¡Vuelve una familia muy, muy querida! Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. ¡Callaos un poquito, por favor! Tenemos cinco hijos. ¿Somos de locos? Se han enfrentado a preguntas incómodas. Papá, ¿quién es un gay? Ni idea. ¿No será que son guays? A todo tipo de conflictos. Y han aprendido a negociar. Tengo a tu bebé. O tragas o lo tiro por la ventana. Esto no va a salir bien. Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Y así han ido creciendo. Tengo que hablar. Estoy embarazada. Y viendo cómo aumentaban los problemas. Hola, Javier. ¡No! Eres una decepción constante. Esto es la guerra. ¡Ya ha venido nada! Han sobrevivido a la Navidad. Es culpa tuya que seas tan torpe. Y lo de familia numerosa. ¡Abuelo! Se les ha quedado pequeño. ¿Qué pasa, sogro? Una familia muy normal que tal vez no esté preparada... Acción. ...para lo que se les viene encima. ¡Ay, Dios! Que no es para tanto. Padre, no hay más que 1-4. Campanas de boda. Próximamente solo en cines.